¡Suscríbete al canal! Había fallecido y destacó que fue la primera esposa del actor Javier López Chabelo. Además, Maxine Woodside confirmó la información en su programa Todo para la Mujer, donde comentó que Angelita ya llevaba un tiempo en el hospital debido a que tuvo problemas pulmonares causados por el COVID-19. Pero estos detalles no han sido confirmados. Por su parte, el actor Edgar Vivar y Laanda se unieron al sentir de la familia, mandando un mensaje a través de sus cuentas de Twitter. ¿Quién fue Angelita Castaní? Castaní inició su carrera desde muy pequeña en su natal Cuba y tras su llegada a México en 1960, donde se presentó en el show Pachanga Cha del empresario mexicano Pepe León, jamás regresó a su país. Hizo una carrera en el cine donde actuó al lado de figuras como Mauricio Garces, en El matrimonio es como el demonio y espérame en Siberia, vida mía. Con resortes en El futbolista fenómeno y con Mario Moreno Cantinflas en Por mis pistolas. Sobre su matrimonio con Chabelo, que duró casi tres años, Angelita contó en 2002 en una entrevista con El Universal, que terminó en poco tiempo no por estar jóvenes, quizá porque no hubo ni existió suficiente amor. ¡Suscríbete al canal!